¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, mi amor! Que para mí Fue importante Con él Con las dos Y en las mejores De cada instante Que Que Y mi poder No sé si Más Otro cualquiera Y así Podré seguir A mi madre Porque Es una Y a otra Y a otra Y a otra No hay por qué hablar Y que decir Que hay que llorar Y que así Puedo llegar Y a otra 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 Y a otra